Música Qué Cantarranas es histórico. Cantarrana fue fundado en 1666. Cantarranas tienen su sangre el tema cultural. Música Pero dentro de la cultura hay muchas expresiones y encontramos en el muralismo esa verdadera expresión de desarrollo de un despegue turístico aquí en el municipio de Cantarana. Y fue así como en el 2017 comenzamos con nuestro primer encuentro de muralistas de Centro y Sudamérica. Por eso aquí en Cantarranas se ha logrado desarrollar la galería Cielo Abierto más grande de Honduras en cuanto al arte, el arte que estamos respirando en nuestro arte ancestral, el arte que antes hacía en nuestros pueblos. Cantarranas está presentando una alternativa laboral integral en el sentido, por ejemplo, que estamos luchando por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestro arte. Y eso que es lo que ha traído a Cantarranas, como pueden ver, ha traído un desarrollo muy integral. Cantarranas Vengan a visitarnos, vengan a conocer nuestra historia, vengan a conocer nuestra cultura, pero sobre todo, vengan a conocer su gente, que estamos ávidos de darles un abrazo y una sonrisa de bienvenida. Cantarranas es tan dulce como el azúcar que se produce en su ingenio azucarero. Así es que todo está listo, solo falta que venga usted a compartir con Cantarranas. Ciencias Gracias por ver el video.